Música Música Llama nomas a un cuarto de chile verde Música Música ¡Gracias! 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 ¿Puerte nasiza? ¿Ya? ¡Gracias! ¿el champarete tiene? ¿el champarete? si un kilo por favor si 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, hicimos un recorrido pequeño aquí sobre el mercado aquí en Acapulco. Espero les haya gustado. Espero se suscriban y próximamente más videos de diferentes tipos. Este es un video, prueba para conocer la nueva cámara. Y pues... ver el email. El aire al restaurar estaba buscando el café y al hebben, tiene belleza en publicidad esta persona diciendo que gracias a un examchimiento necesario, por para quedar y aprovech�... ...me hice muy bien, pero fue para salir de la tarde que se danken.